¡Suscríbete al canal! En el equipo histórico, recordamos la historia de la época gloriosa de estudiantes, múltiple campeón, vino acá con los asuntos y le ganamos. Así que eso nos alicienta, nos emociona, nos motiva para saber que podemos conseguir un buen triunfo y que nos acerque o nos apuntale a seguir en pelea en esta Copa de la Trabajo. Así es, con la historia a favor y con los buenos resultados para el Atlético Nacional. Bueno, hay una revolución en la prensa, Barcelona ha tenido un buen desempeño, ¿cómo lo vives tú? Eso nos motiva, pero también tenemos un equilibrio psicológico y tal, en no creernos en el superequipo como cuando fue que exhibimos un buen general futbolístico y le ganamos al campeón de América, el reinante. O creernos ahí en el superequipo, o cuando perdimos desgraciadamente con Cacónica o el delfín, creernos en el peor equipo. Debemos incluirnos unos ecuánimes allí a la hora de examinarlo en el interior, de hacer autoanálisis y poder seguir en esto, ¿no? Y creo que es una constante lucha, entrenamiento y unidad para conseguir un buen. Y de hecho, obviamente aquí toma mucha relevancia que fue el Berón, pero para Barcelona, ¿cómo se vive esto? Respetamos a todos, ¿no? Todavía más relevante para ellos es que su presidente juegue, lo respetamos mucho, el gran jugador, juegue, capaz, tenga todavía las posibilidades de ser un aporte para su equipo. Pero a nosotros nos preocupa más lo que podamos demostrar de nosotros en 90 minutos, que podamos conseguir un muy buen funcionamiento colectivo, político, y poder ganar, que es la aspiración, que es una premisa que siempre salimos a todas las canchas del país y del mundo, de esas preguntas que privadas, poder cumplir con las obligaciones que en su momento tuvo que ser el presidente. Tenemos la disposición, la apertura de parte de los acreedores, para dar a veces en cuotas, de cuotas no se puede pagar todo. Y una vez, como en estos casos que salgamos, limpiaríamos un tiempo muy delicado, muy sensible, que es estar limpio en la página de deudas, de los cifras. Así que esa es nuestra aspiración y todos los tres años de gestión, poder estar limpios en esa faceta y que nunca más se hable marcelando de deudas, de juicios, de incumplimientos, más aún a nivel internacional. Así que en esa meta estamos y el producto de todos los trabajos de todos los directos. Muchísimas gracias. Aquí tuvimos a José Francisco Ceballos, Nátaly Macinari, desde Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!